Dejen que os muestre por favor Así cantando mi región que es grande, muy grande Entren y vean por favor Cojan asiento que el telón se abre, se abre Bienvenidos a este musical, quiero mostraros la comunidad Que con su historia te siguen a morar Y sus leyendas hacen suspirar Personajes dignos de admirar Gastronomía y gente sin igual Monumentos, paisajes, tarde disfrutar Hay mil sitios donde disfrutar Mamá, vuelvo a ser artista Vuelvo a ser hoy protagonista Mi región es grande, es todo corazón Deben conocerla, es Castilla y León No te quieres enterar Que en esta comunidad Hay personajes sin igual Caballero y buscador Quien le condena a su cantor Que en este, a quien ha frotado a las batallas Descendiendo siempre con nos Caliente y admirable Con tizón en impecable Un royal y fuerte, templado y prudente Y tan esperado Que en este, no te dan pago Pero que grande es, pero que grande es Pero que en la entrega de mi región Estoy llenando Y yo y sabes Hace tiempo Debería de Castilla y León La historia te conoce Esta región tiene de todo bien Delibes, torilleros, al chacén Oh, 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 Castilla y León Ven, ven, déjate sorprender Cuando el Juli berruquete De ir a obligar de la fuente Sí, sí, todos son de mi región Pues sí que es grande, sí Sí, sí Qué grande es, mi región Qué grande es, mi región Vamos Gracias por ver el video